Si tomás colectivo, seguramente hoy la demora en la parada en Villa María habrá sido de brazos cruzados, te asomas en la calle, el coche que no viene, vos que te empezás a desesperar, y la realidad es que estaban de asamblea, no solamente en Villa María, los colectivos urbanos, sino también la región. Imaginate la gente al costado de la ruta, necesitando el viaje para trabajar, pero bueno, hubo una asamblea para muchos ofresiva, porque no estaba anunciada. Bueno, son asambleas informativas que, por supuesto, obstaculizan el tránsito de las diferentes unidades, ya sean urbanos o interurbanos, y esto ha afectado mucho a los usuarios, que son siempre, lamentablemente, quienes quedan rehenes de esta situación. ¿Va esto a continuar hasta el día 19? Aunque, bueno, existe la esperanza de que haya por parte del gobierno alguna propuesta que interese al gremio para que se levante esta medida. ¿Continuarían entonces todos estos días con lo que son las asambleas informativas? Ellos hacen la aclaración desde ahorita, no se trata de un paro, pero sí genera grandes dificultades. Hoy hicimos una asamblea, porque hace de enero que venimos con la tratativa de paritaria y no hay novedad de nada, no hay ni un ofrecimiento de parte de los empresarios. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con las asambleas hasta el día 19. Son asambleas informativas, no son paro. Son asambleas de dos horas. Son asambleas de dos horas, ¿no es cierto? Esta mañana se hizo acá en Villamaria desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Asamblea informativa, después salieron todos los coches normales. Hasta el día 19. ¿Y ustedes qué es lo que piden puntualmente? Y nosotros pedimos aumento de sueldo, que está abierto. ¿Qué porcentaje? No, no, estamos ahí en tratativo. ¿Por qué? Porque a las empresas se les da un... El día 19 ellos ya tienen un aumento de tarifa de un 24,61. De ahí saldría el sueldo nuestro, el porcentaje del sueldo nuestro. Hasta el día 19 nosotros vamos a estar con las asambleas. El día 20 tenemos la reunión con los empresarios y con el gobierno de Córdoba.